Hola amigos de El Salvador, soy Juana Costa y me encuentro en este hermoso país presentando la campaña de CIMAN. Bueno, yo soy colombiana, vivo en España hace 18 años, soy actriz, soy una mujer muy positiva, una mujer muy perseverante, una mujer muy decidida, me gusta mucho lo que hago. Soy madre también, tengo una hija hermosa que se llama Lola, amo profundamente lo que hago y ahora estoy muy feliz de estar presentando aquí en El Salvador la campaña de esta prestigiosa empresa que es Almacenes CIMAN. Yo creo que el trabajo habla solo, yo creo que el trabajo habla por sí mismo, así que esta creo que es la manera para mí que más disfruto, como me reconozcan, a través de mis películas y a través de mis series. Pues mira, yo tengo mucha suerte con mi pelo porque es una herencia familiar, mi abuela, mis tías abuelas, mi madre, todas las mujeres de mi familia tienen un pelo increíble. Así que lo cuido mucho, lo cuido mucho porque siendo actriz tengo que estar cambiando constantemente de color, de corte y eso hace que yo lo mantenga hidratado, que lo mime y además le doy casi que las gracias porque es verdad que a pesar de todo lo que tengo que hacerme, el pelo resiste, es un pelo fuerte. Bueno, mis reglas básicas sobre todo es sentirme cómoda y no sentirme disfrazada, a mí me gusta elegir muy bien cada look, sobre todo para las noches, para los eventos, eso lo cuido mucho, tengo un gran equipo detrás, tengo unos estilistas maravillosos, tengo unos peluqueros y maquilladores amigos con los que también siempre cuento, sobre todo intento eso, sentirme yo, no sentirme disfrazada, no sentirme incómoda. Esto para los eventos y para el día me gusta estar también muy cómoda, así como por las noches uso tacones, en el día me gusta ir de plano y bueno, tengo algunos básicos en mi armario como por ejemplo los jeans, las americanas, las camisetas, los tenis, esto para el día. Y para la noche me gusta jugar, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo del evento y dependiendo del look que consiga, pues así mismo elijo el maquillaje y el pelo. Bueno, un mensaje para las salvadoreñas es ese, que crean en ellas mismas, que confíen, que se lo crean, porque si no, no lo creemos nosotras, no se lo va a creer nadie. Y además quiero invitarlos a todos a que en la próxima edición de la revista Ella sepan un poquito más sobre mí. ¡Gracias!